Un partido que por lo que vimos nosotros y por lo que sabemos lindo, con muchos gols y se va al piloto. Muy lindo, sí, lo veo que sí. Los dos equipos jugando ofensivamente, cumpliendo una vida práctica. Bueno, a ver, con el correo de los partidos y con el correo del tiempo, ¿qué River se está viendo? ¿Cómo lo evalúa? Se lo evalúa, creo que es un equipo que se para de mitad de cancha más adelante, trata de jugar desde el campo contrario, apretar en la mitad de la cancha, recuperar la pelota rápido, jugar ofensivamente. Lo veo muy bien, así que veo que, y lo que me gusta es que veo un grupo de jugadores que están muy onidos, y eso es muy importante para cualquier objetivo que se quede. Hace poquito dijo que los juveniles en River son presente y futuro, pero no hay que tirarlos a la cancha para presionarlos con la titularidad y con goles y con resultados inmediatos, ¿cómo lo ve a ellos también en este contexto? Y así que, si es lo que es técnico, que es lo más importante en este caso, creo que hay que ir insertándolo de a poco, pero tienen que ser todos chicos jóvenes, porque hay que darles el tiempo necesario, pero hay que ir, sí, insertándolos, porque River tiene muchos, y es una pena que no vaya jugando ya en la primera, así que mire bien que, como pasó hoy, ya no estuve viendo normalmente, ya jugué, y bueno, así a cada uno de los chicos que están jugando, muy interesante. Bueno, se sintió, no sé si es ninguneado, pero sí poco atendido de la manera que merece por la gente de Ville, por el tema Prato, por las contestaciones que quizás fueron más mediáticas que privadas. No, ya está, no, el tema de Prato simplemente lo abren con el presidente de Venezuela, telefónicamente, creo que, bueno, no hay veces que ocurren cosas que, por lo menos para nuestro instinto, de tratar, no, de ningún lado, no, lo que creo es que los procedimientos de que las cosas hay que hacer por escrito, dirigente a dirigente, nosotros creemos que cuando comunicamos algo, no comunicamos porque lo hemos firmado, o porque es una posición que le hemos comentado a los otros, venir a comentar a algún medio, a sintarnos una respuesta a nosotros, es la única crítica, pero somos muy amigos de la gente de Ville, si Ville tiene todo el derecho de no vender al jugador, es decir, que valen otro precio y nosotros podemos ofrecer lo que podemos. Bueno, y generalizando, agradecemos de mucho la movilidad del cristal, ¿o sí, cristal o no? ¿Hay una negociación que puede llegar a darse o directamente está descartada? No, 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 es que esté descartado, nunca fue pensado. Ahí yo he leído que un representante dice, bueno, si se acercan y vienen a River, y hay alguna oportunidad para River, no verá el técnico y no verá el secretario técnico, pero no, no hay ninguna negociación ni ningún acercamiento. Tampoco está por ahora cerrado el libro de pases de llegada para River y tampoco de salida, por lo menos, especialmente a la hora de las vinculaciones del 31 de agosto, que está abierto el libro de pases en verdad, pero no hay que esperar. Lo que hace a que se incluye una información de jugadores es el técnico, y el secretario técnico es el que nos va diciendo, que ya no dijeron muy claro, mirá, entre todo el argentino no hay jugadores para que venga a River. River, los que tiene, son iguales o mejores. Puede ser algún jugador de afuera, el único era el caso de Prato, que hubo por él, no se pudo. Respecto a los jugadores que puedan todavía irse, hay, sin duda, posibilidades de función de River, como lo hemos contado siempre y lo hemos contado todos, lo hemos contado hace poco también en el presupuesto, que es la deuda financiera muy grande y tenemos que achicarlo. Hasta se puede reinsertar un jugador que probablemente en fútbol europeo también lo tenía, es un mirasqueteo, que por ahora, mientras no tenga ninguna oferta concreta, se va a quedar acá, ¿no? Contigo lo he hablado con Gallardo, he hablado con Francisco en el estado de ese nido, aquí en el cárcel River, vino con la voluntad de hacerlo, tiene que solucionar algunos problemas que no son de River, River le ha cumplido con todo, tiene que solucionar problemas con el grupo económico, porque los que tienen otro porcentaje, tiene que solucionar parte de ese pasado que River tiene cumplido. Espero que los que tienen otra parte le cumplan, porque el jugador tiene ese derecho a cobrar lo que le dijeron que iba a percibir. En lo que hace el futuro, River va a acordar con él aquello que sea necesario para que en este cojo, porque es un jugador muy interesante, un jugador de selección, así que, si, digamos, se termina con algo, porque el hecho de que llegaron unos días tarde generó dudas, lo que salían los medios, respecto a que él quería jugar en Europa, fue el momento que dijo, no, quiero jugar en Europa, quiero estar en River, está yo cuando pueda arreglar, reitero, parte de un problema del pasado que nada tiene que ver. La última, respetando obviamente todavía el dolor del caso, ¿cómo se va reacomodando, cómo siente que se va reacomodando, o se reacomodará el fútbol argentino, ahora a partir de la era pos-julio-alumbrano? Bueno, creo que con tranquilidad, con presura, con equilibrio, sin duda, es un cambio tremendo, la salida de un hombre como Brondona, es un cambio muy, muy fuerte, con lo cual ahora, una estructura que dependía de un hombre, ahora hay que dar una estructura que sea más colegiada, pero, sí, pretender, tirar nada hacia nada de eso, algo, digamos, ver de qué manera se continúa sin estar aquí, que de alguna manera era, porque era muy fuerte, en estos últimos 35 años.